Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Dale mambo. Que Big Big Bones. Omega es fuerte, fuego en el club, suena la alarma, let's go. Tu corazón es mío a diario, como la lengua a los comentarios. Tu corazón es mío a diario, que al comerte más que ahora. Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Sómate la dos, yo no quiero estar contigo en más lugar. Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Sómate la dos, quiero estar contigo en más. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Mami, tú me tienes asfixiado, mami, tú me tienes desesperado. 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 Los tritalis suenan como cosas válvulas, el daddy lleno mega. Con la música más que llega, de Japón hasta la bodega. Vamos sin su reloj, con el tanque lleno. El medio de sereno es que el amor se pone bueno. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. El Big Boss. Azul, 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 dale más hambre. Tu corazón al mío a diario. Como la lengua a los comentarios. Tu corazón al mío a diario. Y al comente más, me agarré. Y empezó la noche, me encuentro contigo. En cualquier lugar. Y ahora, son más de las doce, quiero estar contigo en madrugas. Y ahora, y empezó la noche, me encuentro contigo. En cualquier lugar. Y ahora, son más de las doce, quiero estar contigo en madrugas. T.Y. Prestige. Omega el fuerte. Esto es éxito, pa, no se llama suerte. Tomando la casa, lo que es la NASA. Tomando la casa, lo que es la NASA. Tomando la casa.